Este es el nuevo video de Plata vs Zombies 2 Pues vamos a comenzar Y vamos a derrotar al Al own boss Vamos a la piscina de ahí Y no podemos respirar Y nos ahogamos Pero cuando salimos de ahí, podamos respirar ¡Ay! 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 Cierren la puerta, Gustavo, del baño ¡Cierren la puerta del baño! ¡Está de al lado! ¡Está de al lado! ¡Está de al lado! ¡Ay! 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 ¡Ay!